Estamos aquí en el Colegio de Educación Infantil y Primaria del Cuchillo, en el municipio de Tinajo. Este colegio ha sido el ganador del cuarto concurso escolar Reciclar es Fácil, te apunta. Es un concurso escolar que organiza Lanzarote Recicla, del área de residuos del Cabildo de Lanzarote, en colaboración con Ecopilas. La idea de este concurso es que se premia al colegio que recoge más pilas, más pilas usadas para que estas pilas no sean tiradas, en este caso, al medio ambiente y que pueden producir daños también a nuestra flora y fauna. El premio se entrega según proporción, pilas recogidas, cantidad de kilos, y, en este caso, alumnos que están en el centro. Estamos hablando de un centro que tiene a 20 niños y han recogido casi 300 kilos de pilas. La verdad que es una iniciativa muy loable y hoy estamos aquí entregando el premio por parte del Cabildo de Lanzarote con la presencia del Ayuntamiento de Tinajo y del Inspector de Educación. El premio consiste en un talón que se le entrega al centro, es para el centro para que lo emplee en actividades adecuativas, de 600 euros.